y acabamos de llegar de la tienda de la burlington una de las tiendas favoritas que más me gusta junto con arroz pero fuimos a la burlington a comprar todo esto esto es lo que yo escogí me encantaron todas estas playeras y es nada más para que vean que venden mucha ropa bien bonita y ahorita van a ver las playeras que les vamos a enseñar de una vez voy a empezar por esta porque esta a mí me encantó camisas playeras bien bonitas una tela súper buena súper fina y el precio que sólo solamente los dan 12 dólares imagínate este muy bonita muy bonita y a mí no me importa si compro barato o caro pero es una chulada pero no más bien bonita a mí me gustan mucho estas estas camisas y cuánto van lo mismo y originales no son de segunda son originales originales agarramos un montón de estas playeritas porque pero nos gustaron bien mucho todo está muy bonito esta playera es de la vez y original me gustó mucho también y fíjate de cuánto regaladas bien baratas y bueno pues una tela súper fina súper bueno yo no sé pues yo también a veces la rego porque el otro día andamos comprando allí en la en la gucci era porque yo no más quise comprar eso dije saber qué se siente gastarme 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 una feria allí pero la verdad se siente más chido gastar poquito hasta poquito y las camisas bien bonitas y cuánto son las bolsuras están chulas 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 mira mira esta chida esa mira el precio regaladas y así mira esto también me gustó esto también está chido y qué precio eso costó no nos lo dieron más barato a ver eso valía eso valía ir a valía 52 a y nos lo dejaron en 19 qué chido qué chido qué chido no la neta así un montón de esa también está bonita y muy baratas ahí para que se vayan a comprar allá la y no la estoy haciendo promoción nada de eso porque luego dicen ay que le hace la promoción como en el casino cuando gano dicen que estoy haciendo promoción pero nada que ver esa también me gustó mucho el precio bien bonita las camisillas casi casi para quitarme esta y ponérmelas medírmelas para veras cómo se ve la neta hubiera estado bien nada se miran bien chidas pero pues aquí no quedan bien bonitas que se ven una de estas en el press te vale 64 dólares 64, 50 dólares aquí valen 19 y buenas es una tela hermosa una tela que estira suavecita que andas bien a gusto con ellas la colina cuánto nos gustó esta es la que me voy a cobijar cuánto nos costó como unos no tiene el precio 22 dólares o valía 22 creo pero nos dejaron en 12 ya no me acuerdo ya no me acuerdo total que está regalado todo y estas son las adidas bien baratas 8 dólares total que la gente la gente pues nosotros vamos a comparar a veces lo caro a mí me gusta el express como estos pantalones son de creo que son de la Hollister no me acuerdo la Forever uno de esos y valen como 60 dólares y vas a la Ross y te lo sabes en 10 dólares y la misma calidad porque en la Ross en la Burlington todo es original nada es de segunda no vamos a dejar ir a comprar esas tiendas porque son las tiendas favoritas aunque esté barato todo yo no me afrento de que de que estamos comprando barato no porque uno cargue dinero algo vamos a ir a gastar también exactamente y nada más porque esté caro nada más por gastar el dinero cuando en realidad puedes comprar esto con 10 dólares 12 dólares les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales no olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo